bueno pues aquí para que sepáis un poco cómo va este enorme juego esto es solamente para las misiones misiones generales y también misiones secundarias la primera es aquí en tortaje aquí donde ando ahora aquí aquí en el 2040 y pensar todo lo que es todo lo que es lo que todavía queda lo que todavía queda de juego es impresionante es impresionante bueno pues esto es el tema de las misiones principales y secundarias más aventuras más aventuras del juego bueno pues preparados aquí vienen las mazmorras estas son todas las mazmorras que podemos hacer que es una bestialidad es una bestialidad las primeras cilas que yo he hecho en lo que es el primer mapa en tortaje vale aquí donde yo estoy ahora aquí y aquí en estas dos en estas dos de aquí y creerme si os digo que le he pegado musas ahora en muchísimas horas nada más que aquí al principio todavía quedan todas estas pero esto sigue para abajo vale esto sigue para abajo mira todas las que hay madre mía de mi alma cada mazmorra con su correspondiente nivel vale dificultad según vamos avanzando según vamos desbloqueando más mapas más misiones y en cada mapa que hay cientos de mapas pues viene su supuesta mazmorra vale que cada mapa trae sus dos y tres mazmorra cada mapa dependientes en fin he visto importante poner este dato porque porque la verdad es que el juego el juego es muy grande vale el juego es grandísimo y tenemos mucho que ve todavía y que disfruta en fin pues ahí he visto conveniente hacer este vídeo para que todos sepamos lo que tenemos aún por medio que hacer que es muso y